Usaremos el PI, que significa 3.14. Bueno, chicos, la charla de hoy ya terminó. Se pueden retirar. Mañana vengan todos preparados para el examen. ¿Sí? Buen día. María, tú también retírate, por favor. Por favor. Pero espere, profesor. ¿Por qué tan deprisa, eh? Es que le tengo un regalito muy especial. María, por favor, niña, respétate. Y respétame a mí, que yo soy un profesor muy honorable aquí, con una reputación muy intachable. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que pasa es, profesor, que yo tengo un pequeño problemita. Y es que yo soy muy mala para las matemáticas. Pero en lengua española, ahí puedo ser la mejor. Por Dios, niña, ¿qué tonterías dices? ¿Quiere que se lo demuestre? No, no quiero que me demuestres nada. Ya sabes que llevas tiempo intentándolo y no lo vas a conseguir, ¿eh? Aquí solo se pasa estudiando. Claro, es que yo voy a estudiar mucho y bastante. Usted será mi práctica. Déjese llevar, sí. María. María, pero... ¿Qué haces, niña? Pues le voy a hacer una pequeña demostración de lo que se ha estado perdiendo, sí. No, ¿cómo sé? ¿Demonstración de qué? Este es el... Sí, no. María, ven. Espera, ven. No, antes. Mira. Está bien. Ya, está bien. Me convenciste. Voy a... Voy a acceder a tu piano, pero... Con una condición. No, vale. Lo vamos a hacer a mi manera. Aquí el profesor soy yo. Así me gusta que me controle. O sea que yo soy el que te voy a decir cómo y cuándo lo vamos a hacer. Claro. Bueno, pues... Espérame en mi oficina, ¿eh? Bien. Espérame en mi oficina porque aquí puede llegar cualquier persona y verlos. O sea, ya lo espero, ¿eh? No hay paciente, mi profesor. Sí, te. Hasta que por fin llega, ¿eh? Lo bueno se hace esperar. Tengo un rato aquí esperando por usted. Entonces, ¿en qué íbamos? Sí. Mira, como te dije antes, el profesor soy yo y lo vamos a hacer a mi manera. ¿Entendiste? Así que mira lo que tengo por aquí. Dios, como me gusta. Átame. Hazme tuya. No, no, no. Esto no es para las manos. Tranquila. Déjate llevar. Ahí. ¿Está muy apretado? Me gusta así fuerte. Muy bien. Te vas a esperar aquí un momento. No te portes mal. Te tengo una sorpresita que te va a encantar. Aquí estaré. Esperando por usted. Bueno. Gracias. Entra, ven. Hasta que por fin llegó, profesor, ¿eh? Ya puedo ver mi sorpresa. Sí, sí, sí. Ver, ver todavía no. Tu sorpresa solo la puedes tocar. No se imagina lo excitada que me tiene. Llevas tanto tiempo insistiendo por esto que hoy te voy a hacer un dos por uno. Me tiene loquita, desesperada. Uy. ¿Y qué es todo esto, profesor? Tan pícaro que me ha salido, ¿eh? Yo que tenía tanto tiempo conquistándolo y usted rechazándome. Y mira, al final me va a salir un dos por uno. Particularmente a mí, los chicos me gustan más, pero con esta chica también le entra. ¡Ya basta! Mamá. Sí, buenas. Sí, sí, ¿ella le habla? ¿Qué le pasó? ¿Ella está bien? Ah, bueno. Sí, sí. Yo estoy en el trabajo, pero ya saco unos minutos y voy allá. Sí, iré lo más pronto que pueda. Perfecto, no hay problema. Chao. Ay, Dios mío, esta niña, ¿ahora qué hizo? ¿Qué es esto, María? ¡Qué indignante! ¡Qué vergüenza tan grande! ¿Qué te sucede? Mamá, perdóname, yo no sabía que ibas a estar aquí. A lo que te atreves. ¡Qué bajo has caído! Esta fue la educación que te dimos en la casa. No, mamá, perdóname. ¿Entonces por qué te atreves a tanto? Perdóname, sí, mamá, por favor, perdóname. Que te perdone. Lo que viene ahora es grande, porque todos tus privilegios se han terminado el día de hoy. No, mamá. Te quedas sin tarjeta de crédito, sin teléfono, sin computadora. Te vas del colegio y directo a un convento. No, mamá, no, por favor. Y eso es lo que yo te voy a poner. Tu padre no sé. ¿Por qué? No, no se lo digas, no se lo digas, por favor. Sí. Yo hago lo que tú me pidas, mamá, pero no se lo cuentes, ¿sí? De ahora en adelante, tu padre se va a dar cuenta de la clase de persona que tú eres. ¡Qué bajo has caído, eh! ¡Qué vergüenza para nuestra familia! Mira, tú mejor recoges tus cosas y te vas porque no te quiero ni ver la cara. Hablamos en la casa, ¿oíste? ¡Hablamos en la casa! Señora, la verdad, pues, le pido una disculpa por haberla hecho venir hasta acá, estando trabajando, ocupada, y pues, por haberla hecho vivir este momento tan incómodo, pero es que, pues, su hija no me dejó ninguna otra opción. Profesor, la que le pide una disculpa soy yo. De verdad, sí, lo juro que esa no es la crianza que le hemos dado. Somos personas distinguidas, con respetos, valores. Todos se lo hemos inculcado. Que ya no lo pongan en práctica, son otras cosas. Porque, de verdad, que yo muy bajo. Y le agradezco que me llamó directamente a mí, porque si su padre se entera de una cosa así, de esta manera, yo creo que pierde la cabeza. Y no sé cuál sería su reacción. Sí. Entonces, voy a tratar de hablar con él de la mejor manera, para que tengamos una reunión y quedemos de acuerdo. En lo que usted entienda que sea lo mejor que no me le vayan a quemar la matrícula. A mí me consta la educación que ustedes les han tratado de dar. Me consta que ustedes son personas honorables de aquí, siempre reconocidos. Su padre es el alcalde de la ciudad y, pues, yo no me esperaba una actitud así de ella. Ya lleva un tiempo, ya lleva un tiempo tratando de seducirme, de utilizar sus atributos para pasar las materias. Y, pues, yo me vi en la obligación de denunciarla porque se han dado casos similares en los que los maestros son los perjudicados. Cuando las chicas que ven que ellos no acceden, pues, los denuncian, los acusan de que los propasados son ellos. Y, pues, termina el maestro mal parado, siempre le creen a la chica. Y, pues, yo quise demostrarle a usted que yo soy un maestro honrado, honorable, con una reputación y que sería incapaz de manchar mi honor y de dejarme llevar por ese tipo de seducciones. Muchas gracias. De verdad que veo que está más que preparado. Cuente con todo mi apoyo. Su hija quizás lo que necesita es ayuda psicológica para empezar a ver las cosas como realmente son. Porque a veces los chicos, pues, se les nubla la mente y se dejan llevar por tinderías. Es increíble, de verdad que soy tan avergonzada. Tranquila. Otra vez, discúlpeme porque en su estado no debió vivir un momento tan incómodo, pero... Disculpeme usted. Es bien la obligación. De verdad, voy a tener que ir con ella a ver en qué quedo. Y, de verdad, muchas gracias por llamarme y presentarme todo esto porque de otra forma, de verdad, que no hubiese creído. Tranquila, vaya. Y, como se sabe, reitero mi apoyo en todo, en lo que haga falta. Gracias, profesor. Bien. Ay, Dios. Esta juventud de hoy. Gracias, profesor.